No lo amo por la rapidez de su inteligencia, no, no es por eso. Y no es porque le tenga que reprochar por su inteligencia, así como es, pues no la ha creado él. Él es como Dios lo ha hecho, y punto. Había en él un buen designio, estoy segura de ello. Con él el tiempo se desarrollará, aunque piense que esto tendrá lugar con mucha lentitud. Pero no hay prisa, él está bastante bien, así como está. No lo amo por sus formas elegantes y respetuosas, ni por su delicadeza, no. Bajo estos aspectos llega mucho que desear, pero está bastante bien como está, y además está mejorando. No lo amo por su ingeniosidad, no, no es por esto. Pienso que sea innata en él, y no sé por qué me la esconde. Es mi única cruz. Por lo demás, es claro y sincero conmigo. Estoy convencida de que no me esconde nada fuera de esto. Me da pena que tenga secretos conmigo, y a veces este pensamiento me quita el sueño. Pero lo alejaré de mi cabeza. No disturba mi felicidad, que es, bajo los otros aspectos, total y completa. No lo amo por su cultura, no. No es por esto. Es un autodidacta. En realidad, conoce muchísimas cosas, pero no son como él las conoce. No lo amo por su caballerosidad. No, no es por esto. Ha hablado mal de mí, pero no lo critico. Pienso que es una característica de su sexo, y su sexo no lo ha hecho él. Naturalmente, yo no habría hablado mal de él. Antes, le habría muerto. Pero también esta es una característica de mi sexo, y no tengo mérito alguno. Y mi sexo no lo he hecho yo. Entonces, ¿por qué lo amo? Creo que simplemente porque es macho. En el fondo, es bueno. Y lo amo por esto. Pero podría amarlo, aunque no lo fuera. Si me pegara y me insultara, seguiría amándolo. Lo sé. Pienso que es cuestión de sexo. Es fuerte y guapo. Y lo amo por esto. Lo admiro. Y estoy orgullosa de él. Pero podría amarlo incluso sin estas cualidades. Si fuera blancucho, lo amaría. Si estuviera maltrecho, lo amaría. Y trabajaría por él. Sería su esclava. Rezaría por él y me quedaría a la cabecera de su cama hasta la hora de mi muerte. Sí, creo que lo amo porque es mío. Y es macho. Supongo que no hay otras razones. Por esto, creo que es como he dicho antes. Este tipo de amor no es producto de los razonamientos y de las estadísticas. Simplemente llega. Nadie sabe de dónde. Y no se puede explicar. Pero tampoco hay necesidad. Esto es lo que pienso. Pero soy solo una muchacha. La primera que ha examinado este tema. Y podría ser que en mi ignorancia e inexperiencia no lo haya entendido de la forma adecuada. academicidad. Mira, Tenemos verdad.